En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Kilión, todos ellos Efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos diez años, murieron también Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, Miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, desechas en llanto, exclamaron, No, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún se abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara, y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén.